A nombre del gobernador Alejandro Tello, el cual se encontraba fuera del estado, no pudo estar con nosotros y él nos encargó mucho, quisiéramos hincapié, que este tipo de movilizaciones sociales que se realizan tres veces al año para las semanas de vacunación son muy importantes. Y en él estamos comprometidos tanto el sector salud como el sector educativo, el EG, el Ejército, el Seguro Social y Viste para lograr las metas que nos buscamos. Como mencionó la niña, es muy importante que ustedes, alumnos de esta escuela y el futuro de nuestra sociedad estén conscientes que la salud depende de cada uno de ustedes, depende de lo que coman, depende del ejercicio que hagan, dependen del estilo de vida que lleven sin fumar, sin tomar alcohol, sin llegar a las adicciones. Debemos de buscar una salud en nuestro cuerpo para poder tener una buena salud mental y contribuir al futuro de este país. En esta semana vamos a aplicar 124 mil dosis de vitamina A a la población de 6 meses a 4 años. Asimismo, se otorgarán 362 mil tratamientos antiparasitarios a la población de 12 a 14 años, previendo que viene la época de calor y vienen las enfermedades diálogas. 10 mil suplementos vitamínicos y minerales a la población de edad de 6 a 23 meses para prevenir la anemia y la carencia. Pero lo más importante es que vamos a seguir con la promoción en los medios sobre enfermedades diabéticas y enfermedades respiratorias, por lo cual se va a entregar 111 mil sobres de vida a su edad oral y se darán más de 230 mil mensajes. Estaremos aplicando la segunda dos contra la vacuna del virus del papiloma a todas las adolescentes femeninas que cursan quinto año de primaria y que se encuentran con 11 años de edad y se buscará llegar al 95% de la población adolescente de este grupo. Se van a aplicar cerca de 18 mil dosis, ¿verdad?, dentro de las más de 43 mil biológicos que se van a aplicar. Este programa de prevención de virus del papiloma se hace tanto en niños como en niñas, buscando prevenir el cáncer sanitario en edades más avanzadas. Y es un esfuerzo que ha hecho la Federación y los Estados para la aplicación de estas vacunas. No es sino muy importante reconocer el trabajo de todos los trabajadores de los equipos de salud, médicos, enfermeras, promotores, vacunadores, en cada una de las jornadas intensivas que se van a dar para lograr las metas trazadas y es un compromiso y una responsabilidad de todo el sector sanitario. Una invitación a seguir en esta participación por parte de los municipios y de las demás instituciones para que estas jornadas sean un éxito. Muchas gracias a todos y gracias por su atención.